Hola y muy bienvenidos a mi cocina. Hoy les voy a compartir una receta preparada con pollito al estilo curry. Este proceso va a ser bien rápido porque ya tengo todos los ingredientes partidos y listos para preparar. El único que no tengo partido es el ginger. No vamos a usar todo esto, nomás vamos a usar un pedacito. Entonces le voy a cortar aquí. Este lo puedes pelar con un cuchillo pequeño como este o con un pelador de papas. Le vamos a quitar todo lo que es la cáscara. Y pues lo vamos a cortar bien finito. Ya cuando lo tengamos así más o menos, si lo quieren cortar aún más chiquito, con otro cuchillo más grande, lo cortamos en pedacitos más finitos. Voy a echar aquí con el ajo y qué importa que se mezcla porque todo va a ir mezclado todos los nuevos. Y este lo guardo, lo enredo en plástico para cuando lo necesite para otros platillos. Aquí tenemos tres libras de pollo. Estos son muslos de pollo, no tienen el hueso, pero también pueden usar el que tiene hueso porque le da aún más sabor al curry. También pueden usar pechuga de pollo. A este ya le corté un poquito lo gordo, pero sí le dejé un poquito para que le dé también aún más sabor. Estos los voy a cortar a la mitad. Así para que todos se cosan igual y unos no se cosan más que otros. Voy a usar una cucharita de palo para mover el pollo o con la mano también lo puedes mover. Aquí tengo una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de de curry. La vamos a mezclar todo. Vamos a usar más de estos ingredientes más adelante, pero todos los ingredientes se los voy a dejar apuntados en la descripción de este video, ya que lo tengamos bien mezcladito. Vamos a sazonar el pollo. Le vamos dando la vueltita a cada pedacito. Le damos una movidita a todos para que todo se mezcla bien. Ahora vamos a calentar la cacerola. Ya sé si quieren usar aceite vegetal, aceite de oliva. Ya cuando el aceite esté bien calientito le vamos a agregar lo que es el ajo y el jengibre. Son como dos cucharadas de jengibre y yo usé como cuatro o cinco ajos. Si no les gusta mucho el sabor del ajo, no tienen que usar tanto, pero si le da buen sabor al pollito. Les aseguro que sí. Vamos a echar esto. Esto es rápido, lo vamos a dejar más o menos como 15 segundos. Ya cuando empiece a soltar ese aroma, le vamos a agregar el pollito. Y todos estos sabores se van a penetrar en el pollo. Bueno, mientras que se estén cociendo. Por eso es que a mí me gusta agregar el jengibre y el ajo primero con el pollo, cuando estoy cociendo el pollo. Esto nomás lo vamos a dorar como por tres minutos en cada lado. De dos a tres minutos. No lo vamos a cocer por completo. Ya han pasado como dos minutos, los vamos a revisar. Lo vamos a voltear y los vamos a cocer otros dos minutos. Qué rico el aroma que está soltando este pollito. Ya a este punto voy a quitar el pollo, pero mientras le voy a apagar al quemador para que no se queme el aceite, el ajo y el jengibre que va a quedar en la olla. Mientras que quitamos el pollito, lo vamos a poner otra vez en el plato. Y a este punto no está completamente cocido. Pero así está bien porque se va a seguir cociendo ya cuando lo pongamos otra vez en la olla. Esto nomás le sirvió para sellarle todos esos deliciosos sabores al pollito. Ahora sí, le vamos a prender otra vez. Le vamos a agregar media cebolla blanca picada, dos tomates roma picados y a mí me gusta usar mucho jalapeño. Voy a usar tres jalapeños y dos serranos para que queden bien picocitos. Que a todos les gusta lo picante en mi casa. Voy a cocinar estos ingredientes por aproximadamente tres o cuatro minutos antes de agregar los otros condimentos. Para la preparación de esta receta también se pueden usar tomates enlatados, pero yo prefiero usar tomates frescos porque le da aún más sabor. Pero ahí si ustedes quieren usar los tomates enlatados, los pueden usar si gustan. Cuando llegue más o menos a este punto que los tomates están más o menos machitados, le vamos a agregar los otros condimentos que es una cucharada de chile en polvo. Este es chile guajillo en polvo. También le voy a echar media cucharadita de comino, una cucharada de curry y otra de turmeric. Y esto es lo que le va a dar este rico sabor a este platillo. Todos estos condimentos. Y lo vamos a mezclar bien y vamos a seguir cociendo por aproximadamente otros tres o cuatro minutos. Miren el aroma que soltó esto. Y si quieren que le rinda aún más, también le pueden echar papitas, le pueden echar zanahoria, calabacitas, como ustedes gusten. Le voy a echar otra cucharada de curry. Al prepararlo, ustedes le pueden ajustar los ingredientes a su sabor. A este punto le vamos a agregar unas dos tazas de caldo de pollo. Vamos a mezclar. Y también le vamos a echar otro ingrediente para que quede bien cremosito. Dependiendo de que tengo en el refrigerador, a veces le echo crema mexicana. O en este caso le voy a echar como una taza de crema espesa, pero también pueden usar la que es enlatada. La crema espesa, siendo la misma que usas para hacer chantilly. Vamos a mezclar todo y luego le vamos a agregar el pollo. También le voy a echar todos estos jugos que escurrió el pollito porque están llenos de sabor. Esto huele riquísimo. Este platillo se acompaña muy bien con un arroz blanco o con cualquier otro platillo de tu gusto. Ya que hirve un poquito lo vamos a probar de sal. Para mi está bien de sal, no le voy a agregar más sal. Ahora sí lo vamos a dejar hervir. Le vamos a bajar. Y lo vamos a dejar hirviendo por aproximadamente otros 10 minutos en bajo. Vamos a esperar que se espese un poquito más. Si a ustedes les gusta bien espesa, agreguenle una cucharadita de harina, pero disuélvanla en un poquito de agua con un poquito del caldito para que no se les haga bola cuando lo echen a la cacerola. Yo lo voy a dejar que hierva otro poquito más y luego ya está. Ahora sí, vamos a disfrutar este riquísimo platillo con arroz blanco. Este pollito sí que queda delicioso. Y a mí me gusta acompañarlo con una tortilla de harina, pero eso es completamente opcional. Espero que lo prepares tú también en tu casa porque sé que a tu familia también le va a encantar. Y recuerden que el ingrediente secreto es mucho amor. Cuando tú preparas tu comida con mucho amor en su corazón, tu comida siempre te saldrá deliciosa. Muchas gracias por ver y los espero aquí en el próximo video con otra receta. Hasta luego. Tienes que probar esto, mijo. Me quedó riquísimo. Mmm.